Hola amigos de youtube, espero que anden de lo mejor Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno chicos, vamos directo al grano Hoy les voy a enseñar como Arreglar el micrófono, como hacer Que su Call of Duty pueda detectar Su voz en el micrófono Muchos pueden darse cuenta de que Abrir el juego, en la parte Del sonido del micrófono, no les Aparece la barra cuando ustedes están Hablando o algo así, yo sé que A muchos les aparece esto, que cuando Les da la prueba de micrófono No les aparece la barra de cuando ustedes Están hablando, bueno esto es fácil Y sencillo chicos, bueno chicos Van aquí en configuración de sonido Aquí en configuración De sonido, vamos aquí Donde dice opciones avanzadas Como podemos ver aquí en esta Parte izquierda Está lo que están sonidos del sistema Tarjeta de NVIDIA Y de la aplicación Blizzard Aquí está Call of Duty Mode Warfare Como pueden ver aquí Yo tengo predeterminado La salida Altavoces Realty Esto es un Driver, o sea un Controlador Para el sonido O sea de salida Para que se escuche el juego Aquí lo más importante Es la entrada La entrada de micrófono Ustedes por defecto lo ven De tener como predeterminado Entonces Les sugiero Que vayan probando Una por una Depende de los drivers Que tengan instalados En el computador Vayan probando Uno por una Y vayan haciendo Directamente la prueba Aquí Como pueden ver Aquí yo puedo estar Hablando Hola, hola, hola Y se puede escuchar Bueno chicos Si esta opción No les sirve Ir mirando Los drivers Que tengan aquí instalados Van a hacer lo siguiente Se van a descargar Lo que es el driver Buster Buster Que esto te ayuda A actualizar Algunos controladores Que tu no tengas En el momento O sea O que están Despectuosos O como podemos ver Aquí Este es el único Controlador Que estoy descargando E instalando También Cuando ya lo instalé Porque el problema Mío era el driver Más que todo Reinician su computadora Y vayan a hacer Las mismas pruebas Cuando ya le reinicie El computador De haber instalado Lo que es Los drivers Se le va a aparecer Este pequeño Incono Que yo creo Que es El del controlador Por ejemplo A mi me va a aparecer Lo que es este De De Publix Yo no se Que marca O sea Este yo creo Que es una marca Gamer Y lo que Lo que aquí Controlo Son los Bajos Controlo Lo que es El ruido exterior Del micrófono Los altavoz Los bajos Y todo eso Y ya lo pueden Controlar Muchísimo mejor Y su micrófono Se va a escuchar Un poco mejor Y vuelvan a hacer La misma operación Por ejemplo Este es Real Tech O algo así Creo Y lo vuelvan a poner Aquí Este si Cuando ustedes Ya hayan descargado El driver Buscan el driver Que les dio Esta aplicación Y lo colocan Aquí donde dice Call of Duty Model Warfare Lo presionan ahí Y ya chicos Eso es todo Y podrán Hablar En su Warzone Podrá Comunicarse Con su amigo A través del juego Eso es todo chicos Espero que les haya gustado Que les haya servido Si tienen alguna duda Si no me fui Bien Al explicar esto Dejen un comentario Preguntando De su error O que tienen Que problema tienen Y si les sirvió Pues den Una manito arriba Y si se quieren Suscribir Bienvenidos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Hasta la próxima